¿Qué es esto? Esta gente está llena de locos. ¿Qué es esta ciudad? Yo le iba a dar el cocodis a mi hijo. CJ 300 en efectiva. 300 en efectiva. Le iba a dar cillera yo. CJ 300 en efectiva. ¿Qué 300 qué? Que me flete. ¿Para qué? Para comprar un teléfono. Sí, eso está duro, loco. Que la vaina sea gratis. Si me puedes botar o mil, también te lo agradezco. Que a los ciudadanos le cobran una vaina semanal. Automático o diario. Te siento justo, vale. ¿Se te robó el carro? Sí, pero... Yo, 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 yo. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Se le robó el carro. Nada, maestro. Estoy aquí, estoy aquí. Pero nada, se le roban el carro al loco. Ey, perci, que me están llamando. Yo tengo uno ahí. Eh, eh, tú me puedes comprar un vehículo. ¿Aló? ¿Puede el vehículo tuyo? Digo, tú me puedes comprar un celular. Un celular. Claro, vamos, venga, venga. Venga, lo que estoy en directo. Ey, yo no tengo cuarto. Cómpramelo. Bueno. Y ahora, maestro. Deme un segundito, gente, que me está enseñando mi carro. Que le ponéis... ¿El qué? Venga, está. ¿Quién? Mamá, ¿quién tú eres? Dale, está bien, hablamos ahora, está bien. ¿Cómo que quién es? Tato, tato, tato. A mi carro le están poniendo el carro nuevo. Soy yo, soy yo. Ah, fue que te bronceaste, mi amor, de nuevo. Sí, sí, estoy bronceadito. ¿Ya tú me ves heavy? Eh, sí, ahora sí, por fin. Dios mío. Señor. ¡Aleluya! ¡Dámonos vuelos de aquí. Y el tigre lo buscaba. Ah, pero ¿y por qué él te llevó tu carro? Él me lo robó. No, pues también, yo me voy a quedar aquí. Está bien. Coja, apreta ese motor normal que está ahí. Dios mío, padre. Déjame cojo este. Esperá, vamos a ver la pala. Hacelo, ven. Tienes seguro. Tienes seguro ese motor. Yo estoy caro. ¿Tienes seguro ese motor? ¿Te va a quedar aquí, Chori, entonces? Sí, mi amor. No te preocupes. Está bien, dale, dale. Vamos a llevar una eligencia. Venimos ahora. Este carro es como blindado, maestro. Soy yo. No, ese carro no es blindado, ¿no? No, que tiene por los lados, por la portica. Dios mío, pero es que lo que me den está así, uno de los de cabeza fuerte, papá Dios. Es lo que me da. Se la quieren chamullar. Déjala que se la chamullen. Yo creo que eso es por el mojármico, gente, que yo tengo. La semana. Mira cómo se ve esta vaina. En este pedazo es que me da dolores de cabeza específicamente y no sé por qué. Yo veo que nosotros estamos flotando. Sí, yo veo lo mismo. Ajá. Aprendimos de Harry Potter. Aleluya. Ya tú me ves mejor, ¿verdad? Bueno. Yo creo que por el mojármico, gente. Yo creo que sí que por eso. O es el server. Seré el server. Tiene que ser el server también. Tú ves aquí, sí, aquí, sí, ya. Nada más atenderme de nuevo, que estoy un chingarito, loco. ¿Y ese no fue más de lo que nos vimos cuando? ¿Cuál, cuál? Ese. Sí, yo creo que fue él. Yo creo que fue él. Yo, yo, mamá. Mi motor. Yo, yo, yo. Bájale, 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 bájale. Mi motor, bro. Que tú lo necesitas, yo te lo preto. Pero tenemos que negociar. Bro. Bro, ¿you need it? Yeah, let me hold. Yo, bro, I helped. Yo te ayudé ayer. No, es verdad, verdad, verdad. De verdad, gere, 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 tranquilo. Ah, pues ayúdame ahora, bro. Gere, gere, tranquilo, dale para allá, es verdad. Ese fue el que me dio los 200 mil. Sí, él me dio los 200 mil. Yo no puedo decirle que no le voy a perder el motor, sí o qué? Claro. Es verdad. Ya, no, ese que se lleve la mierda. Se lleve el motor ese. Tranquilo, lo compramos nosotros. Se lleve el motor con todo, con la goma y que me lleve a mí, si él quiere. Yeah. Necesito ayuda. Yo. I need help. You say you need a shoe time, I'm sorry. The radio was going crazy. One second. I need help. I got you, one second. Creo que está sonando la vaina aquí, esta vaina. Mira, me puse una fastura. There you go. Thank you, I feel better. You're welcome. Ahora sí, nos sentimos mejor. Vámonos que estamos full ready. Bueno, acá usted. Ellos andan igual, ¿verdad? Que el que se llevó mi motor, ¿verdad? Sí, parecido. ¿Qué serán esa gente? ¿Serán un delincuente? Yo creo que. Gitano. Gitano. ¿Cómo gitano? ¿Cómo gitano? Claro, gente de yo en la calle que no se bañen. No, eso no es gitano, eso no es gitano. No, 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 eso no. Eso no es, tú estás confundido, ¿eh? No, ¿qué es? Eso no son gitanos, son vagabundos. No. Eso son homeless. En cada lado es diferente. Homeless, bro. ¿Qué diablo es homeless? Homeless, eso mismo, los vagabundos. Gente sin casa. Homeless. Homeless, loco. Homeless. Así que se dice, ¿verdad? Homeless. Exacto. Entonces lo que nos vamos a ver es home. Homeless. 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 Está bien. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver que estamos a pie. ¿Cómo lo hacemos, loco? Wow, yo vine a esta ciudad a coger lucha, hombre. Yo no estoy acostumbrado a coger lucha. A ver si me roba un buggy. Nosotros estamos hecho. Cuidado con esos tigres están ahí. Tranquilo, de chile. Entreterlo, háblale allí. Vamos a ver. Ah, pero que tienen su musiquita triste, oye. Vamos, vamos. Acuérdate que uno que andaba en ese buggy y nos sacó un fusil. ¿Tú te acuerdas? Sí, sí, es verdad. Es verdad. Me he molado. Cuidado. Sí, sí, sí. Ahora que me acuerdo, uno que andaba en un buggy de eso, nos sacó un AK-47. Y ya, Manu, nunca vuelvo yo a joder con una gente que andó en un casito de eso. Usted se quería hablar. Vamos para abajo ahora. Vamos para allá. Usted quería hablar y lo iban a poner a hablar con la espectáculo. Me iban a poner a hablar así, feo, feo. Y este server, un server de inglés, loco, de fano. Mañana es probable que yo pruebe otro servidor. Mañana es probable un servidor de habla hispana. Tal vez un español o algo así. Vamos a ver. Si no, que está creativo. Que fácilmente creativo. Mañana, mañana te es ready. Pero el servidor yo voy a probar. Yo no sé cuál es. Yo hablé con la gente. Yo hablé con la... Spanish service. No, ustedes no saben cuál es. Yo ya hablé con la gente de allá. Es, creo que español. Vamos a ver. Que probablemente mañana oremos. Pongamos todos amén en el chat para que Creativo RP mañana ve si nos resuelven, si nos lo entregan. Porque hace falta Creativo en Bacanería. Sí, ok. Vamos a todo el mundazo. Vamos a orar por Creativos. Amén. Para que podamos resolver. Yo se me transfere el carro, maestro. Dime. Yo se me transfere a alguien el carro. Transferí. Tú estás loco. Ah, o sea, tú estás diciendo que usted no está tan estúpido como yo, entonces. ¿No es verdad? Ya, chiste en la calle, loco. Ah, si no se va a comer. No me sale. No pone el GPS esta vaina. No pone el GPS esta vaina. Pero ¿dónde está el vehículo? No entiendo nada, loco. Vamos a orar por Creativos. Si hay que orar, loco. Me quiero dar un chiste pvp con Damián. Lo voy a retar. No me siento como más pvp hoy. Me quiero dar un chiste pvp con Damián. No sé qué te opinan. Está como freco él. Está como freco. Repite. Homeless. 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 Ahí, ey, ey. Estamos aprendiendo inglés. Mira. Open English. Mira a los tigres que han de llegar. Oh. Oh. ¿Y qué es lo que es? ¿Y usted eres? ¿Y por qué es lo que es? Voy a coger un vuelo con este ahora para el paintball. Ah. Sí. Se los voy a degrana en el paintball para que él vea que no compone. Tú y tú, tú y tú. Yo creo que no, ¿verdad? Tú y tú, tú y tú, tú y tú en paintball. Tú y tú en paintball. Es que no salen, no salen, en verdad. Bien que no salen. El maestro y yo para ustedes. ¿Es verdad? Ay, Dios mío. Ay, yo lo quito por aportar. Vamos a aportar los 20.000 que te buscaste limpiando ventanas. Se fue. Dímelo de la mañana si te gano. Se fue. Vámonos, ven. Vamos a coger el vuelito para allá, ven. Ven. Ven, vamos a coger el vuelito, ven. Me fui. Ven. Vamos a coger el vuelito, ven. ¿Qué tú vas a ver ahora? Se le va a complicar la vuelta. Déjame llamarlo. Hermano, no lo voy a llamar. Que se metan a mi Discord. Que se metan a mi Discord. Y ya. ¿Dónde está mi Discord? Está por aquí. Hágame una previa ahí de una vez. Team Damián. O sea, Team Javi. O Team Maruco. Háganse una previa de cuál ganamos. Damián y yo para la topada y el maluco. Háganse una previa ahí. Ahí está. Damián, que entre para mi Discord. Ahí está. Team Javi o Team Maruco. Vamos a ver quién es que compone, de verdad. Vamos a buscarlo aquí. Fénix. Ahí está. Es del servidor. Vamos a enseñar a respetar ahora. Ahí está la previa. Ahí la tiran. Ahí la tiran. Vamos a enseñar a respetar como manda la ley. Creo que maestro. Y le dije a la chica que me gusta. Que ella me gusta y le quiero pedir que sea mi novia. Bárbaro. Tú le dijiste que te gustaba y no le pediste que sea tu novia. Bueno, tú se lo puedes decir. Y tú. Para que ella se vaya acostumbrando. Y después ya usted se le declara. En vaganería. ¿Dónde es que uno se cambia la ropa? ¿Quién me dice lo pvp? Creo que saben pila. De esta vaina de pvp. Esto es el crosshair aquí. Esto aquí es... ¡Jabibis! ¡Jabibis! ¡Wey! ¡Wey! ¿Cómo tú estás, hombre? ¿De dónde es que yo me cambio, maluco? Vale skin. Vale skin. Oh, ya. Espérate, espérate. Es barra skin. Dame a arreglar el audio. Ese daño. A arreglar el audio. Aquí. Ey, ¿qué fue? Oh, ya. Que loco. Me copian. Ah, no lo escucho. Párate, lo dedico. Párate, ahora. Tengo que hacer una vaina aquí. Tengo que arreglar algo. En voz y video. Dispositivos. Vos y videos. Aquí estás. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Copia la ropa a alguien. Sí, pero ¿cómo tú se la copias la ropa a alguien? Eh, un culito zeta. Se le pega. ¿En la zeta tú le copias la ropa ya? Sí. Y le pone el copia a Ufe. Ay, no. No me deja. Un culito zeta y con el click lo... Y se le pega a alguien. Oh, ya. A ver, le ve la... ¿Y el maruco? Muevan el maruco que está arriba. Es verdad. Déjame copiarle el flow a uno aquí. Mira, qué duro es eso. Tú le copias el outfit ya. De chill. Copiarle el flow a este. Que para el tapo me espero este. Maruco, no se te escucha, maruco. Está aquí, está aquí. Copia outfit. Papi. Yo, ma friend. Dején. Ay, Dios. GG, vámonos, güey. Fuímonos. Vamos a hacer rapidito esto en verdad. Es que a mí me crea la sala de dos pa' dos. Que crea un showmatch de dos pa' dos. Créalo, Damián Uri. Ah, no. Damián Uri. Tú, cande tú mismo. Sí, créalo tú, güey. Ah, pero ustedes entienden esta vaina aquí. Porque ustedes son pobres. Pero yo nada más sé aquí da tiro cuando me invitan y ya. No, 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 esto es pa' el top. No, mira, acepté un 1v1 con una gente aquí rara. Sí, Lv, agente libre. Agente libre. Y malo que ese. Y malo que ese, brother. Damián no está adentro todavía. Sí, es que Damián está en el baño, eh. Creo que una vaina así. Vamos a apagar toda esta vaina. Ahí está. Damián, aparece, Damián Uri. Da, el puntero. Sí, yo lo tengo puesto aquí ya. El puntero del monitor ya está puesta. Porque el puntero del juego es un bobo. El puntero del juego no compone mucho. Damián Uri aparece. Déjame ver, toda esta gente. Estos son NPC, ¿verdad? Sí. Ok. Y si esos son NPC. Yo pensé que eran administradores paraudí. Damián, ¿dónde has metido Damián, loco? Volví, llavaros. ¡Aleluya! Damián, ¿cuál es nombre tuyo y me invitaste? Este bandito, este bandido. ¿Tú estás adentro? Sí, entré, vamos. Ahí te invité, eh. No, a mí me invité un pana raro aquí, fue. Dale, Fedora, dale, Fedora, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Ahí, custom. De diez, de diez la pongo. De diez, de diez está todo, dale pa' acá, Damián, ven. Se le va a morir un muerto ahora. Vamos a ver, qué verdad. Se va a morir un muerto. Déjame ponerme mis dos audífonos pa' escuchar los clins. ¿Y quién está conmigo? Yo estoy con Javi. No, no, yo estoy con, con, con Mena. Yo estoy de negro. Eres tú, eres de blanco. Eres de Perú, Javi. Me lo copié una gente ahí, nos fuimos entonces, vamos allá, ven. Dale. Se fue uno ya, eh. Dios mío. El día trecando, loco. Muerto uno, ¿tabas? Dios mío, Dios mío, uno y uno. Dios mío. Está bien. Padre amado. Muerto uno. Muerto, muerto también, mátalo, mátalo. Padre amado, Dios mío. Oh, ok. Todo me estoy recargando. Dios mío. Ay, Jesús. Muerto uno. Muerto otro. Jesús. Ay, Dios. Candelio, ya que no vamos a dejar candel. No, no, que también está apoyado, no está viendo tú. Yo sí. Oh, cielo. Mira, mira. Tap, tap, a uno. Candelio. Haciéndome, Haciéndome, Haciéndome. Lo mato usted o lo mato yo, maestro. Lo mato usted o lo mato yo. Aquí, déjamelo a mí, déjamelo a mí. Déjamelo a mí, déjamelo a mí. Confío, confío. Ah, pues mire, se va a pegar, mira. Ven, vamos pegando, ven. Ven que desértica a mí me gusta. Hay otro más todavía. No, yo lo mato ahí al otro. Ya vamos, señor. Vamos, señor. Sal, que te voy a tapiar. ¿Tú qué eres? Dios mío, maestro. Me la está picando. Me la está picando. ¿Te matan? Sí, matan a la cita. Sí, sí, sí. Tranquilo, que esto es mío. ¿Y dónde está? Dios mío. ¡No, güey! ¡Javi se la está puliendo todo! Dios mío, padre amado. Espérate, espérate. ¡Javi! ¡Javi se la está bajando a los dos! Dios mío, me puyé. Sí, sí, sí. Pero eso fue una vacuna para la fiebre que me pusieron en verdad, la puya. No, me salieron los dos, me salieron los dos juntos. Tap, uno. Cuidado. Acá. Ya te dejé mucha caña, tía. Dios mío. Me dejé mucha caña. Ya, ya, ya. Es hora, ya, es hora. No, está bien, porque tampoco una dictadura. Le dejé mucha caña. ¿Cómo fue? Oh. Oh, ¿y qué fue? Oh. Toma. Ya estamos calentando, vamos a esto. No, no, no. Vamos a darle, que no estamos confiando, bro. Vemos, vamos a hacerle rola. Vamos a hacerle la rola, la rola acelerada, que tú y yo sabemos. Vamos, vamos a venir. Muerto uno, tal. Una rola rápida que yo me hice hacer. Mírala aquí. Estoy diciendo que se lo estaba regalando. Yo me hice hacer una rolita aquí, que lo mareo, oye. Dios mío. Muerte los dos, muerte en rola. Oh, 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 oh. Estoy santo. Oh. Él se está cobrando la apatriada del día. Muerte uno. No te tienes tapullado, loco. Me lo dice mucho, bro. A mí también. Dios mío, Valguita. Dios mío. Pero no se conda. Venga, vamos a dano. Muerto uno. Tranquilo. Ah, que estoy mal posicionado. Ahora sí, también. Mira, primera vez que me muero de primero. Venga, Valguita. Estoy saliendo de su lado. No, de este lado, mío. Mira cómo que también patina. Mira. Parece que ande una patineta. Toma. Oh. What is tech? What is... Valguita. Muerte en rola. Me mató, me mató, me mató, Damián. Muerte en rola. Y van a salir por el otro lado. Cande. Por ahí. Muerte tap. Esa trampa, Damián. Esa trampa, ¿cuál trampa? Me empuchó. Me empuchó. Está bien, sin pushar, entonces. ¿Ella quiere decir pushar? Loco, por ahí tiene una suerte. Ah, pero al pegarle ya manchepa ahora, no deja sedar. Toma. No, no, están acotando, en verdad. Pero ven, vamos a darle. Coja de aquel lado. Déjame el moradito desde el lado, ven. Que yo le voy a decir. Yo le voy a decir, lo voy a tapiar. Uy, me dio, me dio, me tapió. Ya, nos matamos los dos, loco. Que ya nos volvieron. GG. Es el mejor de tres, ¿verdad? A que no me sale de tres lados. A que no me sale de tres lados. Vale, que será de cinco, entonces, si es el mejor de tres. A que no me sale de tres lados. Dios, nos traqueamos. Nos traqueamos. Ya nada más. GG, GG, GG. GG. Se buggeó, loco. No, no, lobby 40, lobby 40. Lobby 40, ¿qué pagamos? Muevanse, muevanse. No, no, no ponga el lift, no ponga el lift. Nada más denle en F2 y muevanse ya la cosa. Oh, ya, sí, sí. Oh, ya. Muevete pa' este lado, Danielín. ¿Dónde me pongo? GG. ¿Dónde está, Javi? Muevete pa' acá. ¿Dónde? En F2, en F2. En F2. Te la vamos a piquear. Ya, estoy recalando. ¿Conseguí los dos por allá? Matan, me matan. ¿Por ahí, Kande? Eh, pero como que… Ah, ¿también está vivo? Sí. Muerto uno. ¡Guau! Muerto lo otro, muerto los dos. ¡Cebuya! ¡Guau! ¡Sómate! No aguante de fao. Alimenta a tus familias con espagueti princesa. Mira, el chulo. El preferido en tu mesa. Venga, amigo, que aquí andamos sin miedo. Y yo le salgo, me le planto en el medio, en verdad. ¡Mierda! ¡Dios a los dos! ¡Siento poderes enviados! ¡Dios, mexincán! ¡Dios mío! Están los dos de este lado. Piquenme los dos y venga. Muerto uno. Piquenme los dos. Muerto a los dos. ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Siento tu presencia aquí! ¡Siento power! ¡Mierda! ¡Y ser hombre de inmigración! ¡No aportea muy loco nada! ¡Ah! ¡Pero que él no deja de tirar tiro nada! ¡Y tú vas a poner los puntos! ¡Yo quería aportar más euros para que no lo hice! ¡Punto hice! ¡Va a perder los puntos! ¡Él no deja de tirar tiro en rola! ¡Me da saco! ¡Me paso! ¡Plan, plan, plan! ¡Vájale pego una chepa! ¡Plan, plan! ¡Vamos! Muerto vos. ¡Tamián, un solo fuetazo! ¡Vámonos allá! ¡Pero que escande por atrás! ¡Pero que escande por atrás! ¡Plan, pero me empuchaste! ¡Ve que hiciste trampa! ¡Eldá, perdá, perdón! ¡Eldá, me acordaba! No, pero me gusta después de empuche. Bueno, está bien. ¡Ellos lo querían sin empuchar! ¡Es que yo no sé por qué yo sé que ya que empucheen! ¡Porque si ustedes están entrando en un tiroteo! ¡Tú no lo vais a decir de la infancia! ¡Apor no muere! ¿Y vos vas a morir? ¡Si no me ha dado en la cabeza! ¡Me está dando en el pecho! ¡Ay, Dios mío! ¡Muerto uno! ¡Me está quemando el chaleco! Oye, no estoy en forma. Déjame hacerlo, déjame hacerlo. ¿Se la ven? ¡Mátelo, mátelo, mátelo! ¡Mátelo, mátelo! ¡Me le quedé parado, en verdad, para que me dé! ¡Déjamelo a mí, déjamelo a mí! ¡Si me mata, tú le vas! ¡Vamos! ¡Ay, me mató, güey! ¡Ay, me mató, güey! ¡Sí, sí! ¡Mira dónde me mató adentro, metío, en el cajón! No, yo estaba afuera, estaba afuera. O sea, yo quedé adentro del cajón. Yo vi el perpaso, me comiste y después me dice. De mi vista. Gigi. Vamos a poner cinco. Poner cinco. Sí, estaba de cinco. Ya le ganamos dos, en verdad. O sea, el mejor de tres le ganábamos ya. No, espérate. Es que el mejor de tres. ¿El mejor de tres es que gane dos? No, el mejor de tres es que gane tres. ¡Óyelo! Es el mejor de cinco, pero está bien. No estoy aquí. Ya van a perder. Ya estoy en serio. Mira, mira, mira. Pero nosotros llevábamos como tres… Muerto. Me salieron, papá, tío. Muerto el otro. Yo no estoy matando ya. Eres la primera que estaba matando. Me calenté, bro. Eso es lo que pasa. Estoy caliente ya. Salgo. Muerto, tap. Mío, pero loco. Este tipo tiene que tener problemas también en el gatillo, loco. La espaldeada del año se llama esta. ¿Qué fue eso? Mira, me dio con design. Le he comido dos, Kande. Kande le he comido dos. Me están comiendo heavy. Le he comido tres, Kande. No, en tu pantalla tuve que yo comí. Eso sí comió ahí. Si me lo lajo a los dos, me van a tener que decisión, papi. Están puchando, para que no se quejen, ¿verdad? No puches, no puches. Tienen patrón, patrón. Y luego vas a que se pongan ahí atrás. En el cajón. Dale, dale. Dale, Javi. Voy al mío, voy al mío. Ya. Voy al mío, voy al mío. Shit. ¿Qué? Me mató en rola y no pude hacer nada. Hay design aquí. Yo estoy disparado. Mira cómo acosta Kande. Un tromotazo también. Uy, qué. Y mira cómo me acosta a mí. Es más, también. Ya no me va a matar más. Ponte claro. Yo quiero matar también. Un loco, ID Science. ¿Tú me viste parado ahí? Corriendo. En rola, sí. Yo estaba en rola, loco. Eso es ID Science. Mira, mira. Me mató a los dos. No, a los dos. Él murió. No, no, loco. Yo estaba en rola cuando él me dio. Cuatro también no hace rolillo. Me están matando varias veces en rola, mira. Y ahora hay que hacer una rola, me mata. Me la llevé. Muerte el otro. ¡Ay! Bueno, por lo menos estoy patriando a Javi. Está bien. Madre, que me están matando con un poco de design. No tengo mentira. ¿Tú me necesitas? Dale para la derecha, venga maestro solo. Dios mío, papá, Dios. Vamos para allá. Te lo dejo a ti, Javi. Sí, déjamelo a mí. Brinqué. No, no, no. Te lo dejo a ti, Javi. Sí, déjamelo a mí. Brinqué. No, no, no. Te lo dejo a mí. Javi, pues yo apotado. Entreguen eso, entreguen eso. Entreguen eso. A otra, por favor, que yo no apoté de nada. No apoté de nada. Mamiá, no quiero aprender tu mundo. O sea, que yo estoy frío. Sí me caliento. Hola, Limari. ¿Cómo tú estás? No puedo hacer nada, porque tú nunca has componido. Va a seguir. Está bien, está bien. Está bien. ¡Ya ve! Cande, cande, cande. No humillan, humillan. No humillan. Yo en estos días… Ahí cojo. Ay, yo se la puse y vine como… Estás hablando como un viciador. Ay, tirao. Vengo yo. Ay, lo reconozco, lo reconozco. Está bien. Está bien, manden unas últimas ya, sin apuestas ni nada. Una de 10, una de 10, una de 10. Para que te desempaten, hay una de 10. Cinco mil. Vamos a ganar. La están mandando la otra play. El mejor de tres, igual. Con ustedes yo voy a llegar a las cinco mil kilos aquí en Fuenay. A ver, nos fuimos bien. Yo sé. Easy. Muerto. ¿Te me viste parado, Damián? Sí. Qué guamazo le di. Te vi corriendo de frente. Qué guamazo le metí, brother. Ustedes votaron a favor mío el PD, muchas veces. Muerto, Cande. Ahí te vi corriendo de frente, pero… ¡Mira, yo le vi adentro! ¡Ay! El dúo dinámico. Qué guamazo, brother. Se va a complicar ahora. Cande, no prenda nada. Cande, no prenda nada. Déjalo que salga, que lo voy a tapear. ¡No! ¿Y ahora? Míralo, tapea. Ahí me comió. Le van a salir los… ¡No me salieron los dos! ¡Tap! ¡Tap! Ya, se completó. Venga, los dos, por favor. Tú me compones, Cande. El hueso está… Ah, pero espérate, porque yo estoy… ¡No, coche, también! ¡No se pone el barra de ahí! Por ahí, por ahí te vas a salir, Cande. ¡Oh! Pero que yo estoy peleando con desventaja, o curo. ¡Tap! Tú estás loco, tapeo loco. Tapeo los dos. ¡Yo estoy peleando, o curo, con desventaja! ¡Venga, maestro, que ahora es qué le vamos a dar! ¡Ejo, eso ahora no se ve él! Ahora es qué le vamos a dar con gusto, brother. Con la vaina clara. El Cande, como feo, Cande, no hemos hecho ni una aquí, Cande. ¿Tú qué? ¿Quieres ver cómo sale de un tapa a uno ahora? Tranquilo, el que anda tapeando soy yo ahora. Te quité el puerto ya después… ¡Ay, me dien! ¡Ya! Yo andaba oscuro de noche dándome paso. Imagínate ahora lo claro, si Guadá… ¿Vas a salir de este lado, Valde? Sí, 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 de este lado. ¡Ay! ¡Tap! Se acabó de relajar. 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 ¡Tank! Los huevos lejos. Salga, maestro, para tapearlo. No, yo, pero… Andamos picante. Muerto. Andamos picante, Space Heaven. El dúo dinámico. Vamos a hacer tío y tú días de apuesta ahí, en verdad, güey. Normal, apotando coardo. Vamos a hacer güey de 10 mil dólares para arriba. Cuidado, cuidado. Se acabó de relajar también, ¿oíste? Está bien. Oye… Está bien, está bien. Pero él cree que él compone, Dike. Está bien. Él cree que él compone… Ahí están los dos ahí, cuidado. ¿Tú crees que tú compones, Prieto? ¿Tú crees que tú compones? Yo estaba entrando y no sé dónde iba a salir, tranquilo. ¿Tú crees que tú compones? Normal, y este también. Este cree que compones. ¡Mira! Púntalo. Yo no, yo lo compongo. Soy de mi banda. Yo no digo nada. ¡Yo! Yo, yo lo compongo. ¿Le tramito pantalla? Está bien. ¿Para que se ve el menú? ¿Qué menú no es? ¡Ay! No, 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 no. ¿Qué? Dice de brega desde mi pantalla. ¡Dame, venga! ¡Dame, venga! Me lo dicen a diario, eso. Es normal ver mi vida, bro. Venga de este lado. Venga, venga. ¡Tap! Dios mío, loco. ¡Eres despedido, loco! ¡Eres despedido, loco! ¡Eres despedido, loco! ¡Así es, loco! ¡Ese es más loco! ¡Ese es más loco! ¡No se mueve la cabeza, eh, brother! ¡No se mueve, no se mueve, no se mueve! Me tapean ahí, en verdad. Me cocotean. Normal, me llevé. No, no, ya hay que ganar. Vamos a ganar. Lo que falta, valga. Salga de este lado, que es lo que me cogió miedo hoy. ¡No! ¡Tú estás chuquio! ¡Venga! ¡Miren, roba! ¡Me están matando! ¡Le di un tapa al Prieto! ¡Venga, te quiero tapear! ¡Mira! ¡No lo metí ahí! ¡Venga, te quiero tapear, bro! ¡No, no, no me tapea! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Mírame! ¡Un solo ve! ¡Ey, mira! ¡Ey, un solo a la cabeza! ¡Dámoslo a mí! ¡Ven que me lo balan, wey! ¡No salga! ¡No piques! ¡Si me matas tú piques! ¡A ver! ¡Ey! ¡No, no! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está muriendo nada más! ¡Mira, me piquéan los dos, bro! ¡Ah! ¡Pero tú me estás dejando solo de nuevo hoy! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No me dejes solo! ¡Sigue peleando! ¡Me están picando los dos! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Damián, déjate matar! ¡Por lo menos de mí! ¡Ven! ¡Una, una más! ¡Para dejarte matar! ¡Mordo! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Está bien! ¡Si ganamos una, ya salgo hoy! ¡Estos tigres son muchachitos para mí! ¡Está bien! ¡Por las horas! ¡No! ¡No! ¡Damián! 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 ¡No, no, no! ¡Damián! ¡Escuche, Damián! ¡Yo nunca he dicho que pego más que usted! ¡Nunca pegaría! ¡Yo soy! ¡Yo! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Ustedes no son pobres, pero yo lo entiendo! ¡No, yo no! ¡Yo no! ¡El primer servidor que yo entré fue un servidor de P.G.P. ¡Yo lo entiendo! ¿Y qué es lo que, brother? ¡Mi primer servidor de rol! ¡Damián! 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 ¡Mira! ¡Me comió! ¡Me comió! ¡Enrola, bro! ¡Me están matando! ¡Tú me viste parado, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Van, dale, ven! ¡Saldo mirado! ¡O salgo el tuyo! ¿De aquí ya? ¡Ja! ¡Dios mío! ¡Cander, cande, cande, cande! ¡Yo dibujé! ¡Eres hijo de… ¡Hijo de Damián! ¡De este bandido usted! Le damos el chance de que practiquen un chin y otro día le damos revanche. ¡Muerto, cande! ¡Que no salgo por ahí! Valga no está piqueando nada, ¿qué lo crees? ¡Eso es con Damián! ¡Damián no me agarré así, loco! ¡En verdad, ¿qué lo crees? ¡Déjame hacer algo! ¡No, sorry! ¡Mata uno! ¡Dame a matar uno! ¡No, a Candela! ¡No, perdón, perdón! ¡Es el tuyo, con el que tú tienes riña. Yo tengo riña con Valga, que el otro día me dio pepaso en directo y me estaba volando. ¡No! 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 ¿Qué no o qué? Lo que también está fundido. Pero yo le gané a Javi, ¿por qué? ¿Quieres dejármelo a los dos y yo transmito pantalla? No, 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 tranquilo, tranquilo. Dejámoslo a los dos y yo transmito. Tú puedes transmitir, pero tranquilo, tranquilo. ¿Para que yo vean? Vamos yo a darle al maestro aquí, que le voy a salir a la clara y así. ¡No! ¡No, Damián no me salga Damián! ¡Damián no me salga Damián! ¡Damián no me salga Damián! ¡Damián no me salga Damián! ¡Sí! ¡Damián! ¡Damián! Cuando falten dos rondas. Te lo dejo lo dos a ti. Y después loك. ¡La vamos a perder! Tu es muerto a otro. ¡Y uno! Muerto a otro. ¡Ok! ¡Damián! ¡Última vez! Cuando falten dos rondas. ¡Ey! ¡Dios mío! ¡Qué honcho! ¡Muerto a los dos! ¡Muerto a los dos! ¡Que me mató a mí! ¡Me mató a vos! ¡Se le pusieron en cruz! Se le pusieron en línea el hueso, que está peor. ¿Qué le metí, chavales? Lo reconozco. ¡Qué está peor le metí! ¡Niao! Acuétate. Cuando falte la ronda ya teletransmite que si ganamos esta se acabó, ¿verdad? Eh… Gracias, pero no… ¡Muerte uno, eh! ¡Muerte los dos! ¡Bam, bam! ¡Ay! ¡Jalent! ¡Muerte los dos! ¡Muerte los dos! ¡Aya, por la saga, mamá! ¡Yo estoy de este lado! ¡Yo estoy de este lado! ¡Ya me vieron más cuidado de ese increativo! ¡Jalent! ¡Ay, por ti! Dame un hilde, me papeles tuyo. Me está comiendo, loco. ¡No, no! Me está comiendo. ¡No, no, no! No, ahí no me está comiendo porque ahí no le estoy dando, en verdad. Pero me mató en robo. ¡Qué re! ¡No, venga, venga, venga! ¡No, venga, venga! ¡Bien, bien! ¡No, Damian, un bobo! ¡Ven por el disco, trámite, trámite! ¡No te me asustes! ¡Debo poner el disco en esta pantalla! ¡Yo salgo primero! ¡No, no! ¡Qué re! ¡Adivinen! ¡Muere la transmisión ahí, de Damian! ¡Son 400 DPI! ¡Mira como que se mueve! ¡Que quiere uno y que lo que! Espérate, espérate. ¡Venga! ¡Lo acotan ahí en verdad! usa tu pantalla dale dale ahí déjamelo que me los voy a comer le piqueando déjamelo déjamelo es que bueno ok yo voy a salir yo para que me mate que me mate el cojo que me mate el cojo dale 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 ya ya está bien un niño prodigio ese fundón que me dio que me dio dios con tres años después el que se flow el que se flow es que ahí es que está hay mucha gente que van a opinar y tú crees que tú le vas a ganar que te quedando la revancha mía un día va con el cojo normal solo con el cojo un día normal mi madre no falla dios mío por Cande precisamente ya entreguen 20 todos 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 amén todos todos todos